Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Una segunda oportunidad. Siempre en el libro de hechos aparece nuevamente Pablo y Bernabé en escena. Ellos pues hacían viajes misioneros, tenían un equipo misionero y aparece nuevamente Marcos. Pablo dice, yo no quiero llevarlo a él como misionero. Ya fracasó, ya desertó, no está preparado para esto, entonces no lo voy a llevar. Bernabé era tío de Marcos y Bernabé quería darle una nueva oportunidad, pero Pablo no estaba de acuerdo. Así que Pablo, que era enérgico, dijo, no, no lo voy a llevar. Entonces, el relato bíblico dice que tuvieron una discusión, entonces no se pusieron de acuerdo. Pablo dijo, yo me voy siempre a mi viaje misionero y ahora se llevó a Silas como su compañero. Y en el libro de hechos tú sabes esos relatos donde Pablo y Silas estaban en algunos lugares, entre ellos Filipos. Bernabé entonces forma otro equipo misionero y se lleva como ayudante a Marcos, su sobrino. Le da una segunda oportunidad. Pablo dijo, yo no voy a llevar a este joven. Nos defraudó. El trabajo misionero es desafiante. Pablo confiaba en aquellos hombres a los cuales él a veces designaba algunas responsabilidades en algunos lugares donde había estado predicando o donde llegarían como abrir una nueva obra y no confiaba en Marcos. Lo que había sucedido en esa ocasión en Panfilia había marcado a Pablo y dijo, yo ya no llevo a Marcos. Pero Bernabé veía algo en el joven Marcos. Bernabé estaba viendo más allá. Dijo, este tiene futuro. Puede ser un buen misionero. Así que démosle otra oportunidad. El relato dice que Bernabé llevó consigo a Marcos. Pasaron 15 o 20 años más o menos porque lo que está escrito en la primera ocasión es alrededor del año 40 después de Cristo. Y lo que está escrito luego por Pablo en sus cartas es alrededor del año 60. Así que transcurrieron de 15 a 20 años. Y ahora tú puedes escuchar lo que dice Pablo acerca de Marcos. Él dice, es uno de mis colaboradores cuando estaba en Colosa. Él dice eso a las personas a las cuales les escribe. Luego también a Timoteo cuando le escribe la carta le dice, trae contigo a Marcos porque me es útil para la obra. Confiaba ahora en Marcos ya no era aquel Marcos a cual él le había descalificado. Ahora él dice, me es útil. Y Pedro en una de sus cartas dice, Marcos es como mi hijo. O sea, Pedro confiaba en Marcos. Marcos, para llamarlo su hijo, quiere decir que era una persona en la cual podía él depositar toda su confianza y las responsabilidades. Así que Marcos ahora lo encontramos como un misionero entregado, como una persona que era de confianza y que podía cumplir las responsabilidades que le encomendara a Pablo, que le encomendara a Bernabé o quien estuviera, como Pedro tal vez, dándole una comisión. Así que cambió la transformación de Marcos, algo muy interesante. Podemos pensar en esta ocasión cuántas veces nosotros hemos visto a alguien que fracasa. Tal vez en el mismo ministerio, compañeros pastores que han dejado de ser pastores. Pero ¿quién les da una segunda oportunidad? Bernabé, hace falta muchos Bernabé para dar oportunidad. A veces cortamos porque creemos que si fracasó una vez siempre será así. Puede ser. Pero también hay quienes pueden ser transformados como Marcos y llegar a ser buenos misioneros. Personas que trabajan en el ministerio y que se desgasten y den su vida por este ministerio. Así que tomemos en cuenta el buen ejemplo de Bernabé. Una persona que dio una segunda oportunidad y que veía algo más en aquel joven Marcos.